¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a un nuevo vídeo de Urban Tecno. Los de Redmond acaban de celebrar hace tan solo unas horas un nuevo evento en Nueva York. Su nombre ha sido Microsoft Edu, dedicado a la educación y tecnología, ofreciendo la posibilidad de ampliar el futuro de los estudiantes. Satya Nadella fue el primero en salir al escenario y explicar los objetivos de la compañía en democratizar las oportunidades en la educación, inclusive para todos, no solo para unos pocos, acordándose de ser chavales con problemas a la hora de aprender, como por ejemplo los que tienen dislexia. Sin duda, Satya ha estado más personal que nunca en su charla, mostrando una plataforma que ayuda a los profesores a inspirar a sus alumnos, preparando incluso estudiantes para trabajos que aún no existen. Y es que como ya sabemos, el mundo se dirige hacia una dirección tecnológica. Tras la interesantísima introducción de Nadella, nos presentaron Windows 10 S, la nueva versión de la última plataforma de Microsoft. Lo de la denominación S es de seguro y de ejecución superior. La misma ha sido presentada por Terry Merson, que ha sido el encargado de mostrarnos sus principales características. Lo primero que ha confirmado es que es una plataforma dirigida exclusivamente para estudiantes. Todas las aplicaciones y programas se descargan desde la tienda de Windows, de ahí que su sistema sea muy seguro para el usuario. Microsoft ha querido dejar claro que Windows 10 S no es una versión recortada de Windows 10. La única diferencia con respecto a esta es el tema de instalar aplicaciones. Incluso no habrá ningún problema en actualizar los equipos con Windows 10 S a Windows 10 Home y Pro, así que perfecto. En este sentido han reconocido también que Office 365 Personal estará disponible en breve en la propia tienda. De la misma manera confirman que podrá actualizarse a la edición profesional, así que también genial. Lo más interesante lo hemos visto cuando Terry nos ha mostrado cómo permite instalar actualizaciones provisionales solo conectando un USB, permitiendo fácilmente implementarlos en dispositivos con Windows 10 S. Lo hace además en tan solo 30 segundos. Estos dispositivos educacionales con Windows 10 S empezarán a comercializarse desde este mismo año por 189 euros, un precio importante, y con un año gratis de Minecraft, que seguro los estudiantes lo disfrutarán. ¿Y quiénes serán los principales fabricantes en apostar por Windows 10 S? Pues han anunciado que sus principales socios son Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Toshiba e incluso Samsung. Así que previsiblemente a lo largo de este año veremos nuevos equipos de estas compañías con la versión S de Windows 10. A continuación y unido a todo esto nos mostraron una nueva herramienta incluida en Office 365. Su nombre, Microsoft Team. Un recurso muy interesante que potenciará las capacidades de colaboración en tiempo real. La verdad es que me ha encantado porque creo que puede ser muy útil para comunicarse y compartir contenido. Tanto entre el alumnado como el profesor con sus alumnos, ya que podrá ver los documentos de sus alumnos en tiempo real, ya sea en Word, Excel, PowerPoint y demás. Microsoft Team será como digo incluida dentro del paquete de Office. Eso sí, solo exclusivamente para el hemisferio norte. Satya Nadel afirmó durante la presentación que en nuestro país, concretamente en Madrid, se utiliza Minecraft en las clases para enseñar a niños de programación. Algo que no sabía y me sorprendió gratamente. Pues bien, también durante el evento nos han mostrado como Minecraft puede ser una muy buena herramienta de aprendizaje de codificación. La herramienta es Code Builder para Minecraft Educación. Una extensión para desarrollar en el famoso juego. Sin duda es una manera muy divertida para iniciarse en cuanto a programación y que seguro motivará a los niños a ser programadores. Y finalmente llegó lo más deseado y esperado del evento, la denominada Surface Laptop. El nuevo equipo Surface dirigido a estudiantes, que servirá como afirmó Panos Panay para que los empodere. En las primeras imágenes se ve precioso. Según el directivo tiene un diseño especialmente cuidado. No veremos tornillos y reconoce que debemos sostenerlo para sentirlo. Es un equipo sin duda elegantísimo, compacto, afirma además que bastante liviano. Con una pantalla de 13,5 pulgadas, pixel sense, con una relación de aspecto 3-2 y ojo, 3,4 millones de píxeles en su pantalla. La misma es táctil, con soporte además para stylus. Lo malo eso sí, es que hay que sujetar la pantalla para hacerlo, algo que no me ha gustado especialmente, sobre todo porque ya no es tan cómodo escribir o pintar sobre la misma. En su interior nos encontramos con un equipo potentísimo, ya que cuenta con un procesador Intel Core i7 y 8 GB de RAM. Pero espera, porque lo mejor es su autonomía, ya que aseguran que ofrece 14 horas y media. Impresionante si es cierto. Y lo han conseguido porque apenas consume batería en reposo, aunque no cerremos Windows 10 S. Por cierto, viene con esta nueva versión de la plataforma de Microsoft. Sin duda un balance perfecto entre productividad, potencia, elegancia, usabilidad y autonomía. Que es además la guinda en un gran producto para estudiantes, ya que incluye por supuesto Office 365. Así como otras aplicaciones útiles como 3D4 Medical, especialmente desarrollada para estudiantes de medicina. En este sentido hemos comprobado como ofrece además soporte con el accesorio Surface Dial. Su precio, pues me ha sorprendido, será de 999 dólares el modelo más básico con el procesador Intel Core i5 y sin impuesto, eso sí. Estará en preventa a partir del próximo 15 de junio en Estados Unidos. ¿Qué hay del resto de mercados? No han dicho nada, así que tocará esperar. Ojalá llegue a Europa y Sudamérica, porque sin duda la Surface Laptop es un equipo ideal para estudiantes. Por cierto, estará disponible en varios colores, como en azul clarito, plateado y el que más me ha gustado, en burdeos. Poco más, Windows 10 S en la nueva versión de Windows 10, una plataforma segura y enfocada para estudiantes. El primer equipo en integrar esta nueva versión será la Surface Laptop, un portátil precioso, potente y con una increíble autonomía. Ahora me gustaría escucharos a vosotros, ¿qué os ha parecido este nuevo equipo de Microsoft? ¿Creéis que Windows 10 S puede servir para plantar cara a los Chromebooks? Dímelo en los comentarios y si te ha gustado este repaso al evento, te agradeceré que le dejas me gusta y lo compartas en tus redes sociales. Ha llegado hasta aquí, que menos que vea uno de nuestros últimos vídeos y que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima.